Los tentáculos del totalitarismo castrista llegan también a aquellos cubanos opositores que han salido de Cuba. Es el caso de una dama de blanco que estando en Surinam recibió la amarga noticia de que a sus padres la seguridad del Estado cubano les allanó su casa en La Habana. La Habana destruyó parte del inmueble y ahora les exige que tienen que abandonar la que ha sido su vivienda desde 1989. Hablamos en exclusiva con la opositora. Esas personas que se ven en el video son parte de la seguridad del Estado y las personas de enfrentamiento de vivienda del municipio Laliza. Son imágenes del momento en que miembros del régimen castrista allanaban la vivienda de los ancianos padres de la activista cubana Iboini Moralobo Melo. Se ve en una de las fotos que se ven como unos bloques así tirados con unas cabillas. Esa era la cisterna de mi casa que la rompieron. Un baño auxiliar que había en el patio que también lo rompieron, lo destruyeron todo. Las naves de trabajo donde mi papá trabaja, que mi papá trabaja por cuenta propia, le rompieron todas esas naves de trabajo y se llevaron todo, se lo llevaron. Todo ocurrió en la mañana de este miércoles, cuando sin previo aviso ni autorización, varios hombres irrumpieron en la vivienda de los ancianos en Arroyo Arenas, La Habana, y destruyeron parte del inmueble, le relató el padre de 67 años de edad y en delicado estado de salud a Moralogo. Él le abre y me llama y me dice, Ivonne, vinieron a desalojarnos, vinieron a tumbármelo todo y no sé qué voy a hacer. La razón del allanamiento, según la dama de Blanco. Y todo esto es por mi activismo político y por una policía, una policía política que es vecina de nosotros, que ella era la política de la séptima unidad de la Liza, y todo esto viene por esta señora en combinación con la seguridad del Estado. La vivienda fue además rodeada de policías que no le permitían el paso a nadie. Que están maltratando a todo el mundo físicamente y psicológicamente, de que ahí eso está lleno de policía, seguridad del Estado, que aquello era tremendo, y entonces que no dejaban pasar a nadie, inclusive mis sobrinas que son menores de edad no las dejaban pasar, las maltrataron igualmente. Se llevaron presos al hijo de mi esposo, se llevaron presos a la mujer del hijo de mi esposo, a dos damas de Blanco que fueron a apoyar allí para ver cómo estaba la situación, y Hugo Damián, Ángel Moya, también fueron presos. Moralogo, también activista del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, emigró hace cuatro meses y hoy se encuentra en Surinam. Bueno, yo logro salir a Surinam porque Guyana da visas libres, nada más que sacar el pasaje, entonces yo saqué mi pasaje hasta Guyana, y entonces en Guyana saqué mi visa turiscal para Surinam, y por eso es que estoy aquí en Surinam. Me voy de Cuba por la represión, por miedo a mi integridad física y la de mi familia, mis hijas, que son menores de edad, y ya me tenían amenazada que me iban a quitar a mis hijas, que yo iba a ir presa. Pero la represión del régimen castrista en el poder desde hace 58 años en Cuba la persigue, en esta ocasión lo hace a través de algunos de sus seres más queridos, sus padres. Mi papá es una persona mayor que a cuesta de todo esto ya sufrió un preinfarto, y mi mamá es impedida física, que tienen que irse de ahí, que tienen que desalojar la casa, y mis padres le están presentando la propiedad hecha, que está legal la casa, mi papá pagó la casa al cash, y les están diciendo que tienen que irse, ¿irse para dónde? Esa es la casa que tenemos desde 1989. Moralobo ha añadido que la seguridad del Estado cubano ha amenazado a sus padres con que si no cumplen con lo que se les exige, podrían incluso ir presos. Moralbaro ha añadido que la ayuda de las caixas del Estado cubano ha amenazado a sus padres con que se les exige, queridos, por uno,